Hola, hoy preparo de nuevo un turrón, pero esta vez uno de mis favoritos, un turrón de nata nueces, muy fácil de preparar con termomix. Recordad que para mí es muy importante que os suscribáis al canal, que toquéis la campanita, que me sigáis en redes sociales y que me deis un me gusta, que ya estamos en navidad, hacedme un regalito. ¡Bienvenidos al paraíso! Lo primero e imprescindible es una cajita como esta, forrada con papel de horno, con papel encerado, podéis poner papel de folio, dos rectángulos y si no tenéis una cajita podéis utilizar un brick de leche cortado longitudinalmente y bueno, pues hará la misma función. Y para lo que es el turrón vamos a necesitar 200 gramos de almendras peladas enteras sin tostar, si tenéis almendra molida pues también vale 200 gramos, nosotros lo vamos a moler en termomix, 180 gramos de azúcar blanco, 100 gramos de nueces, porque es un turrón de nata nueces, ¿podéis sustituirlo por avellanas? Pues sí, turrón de nata avellanas, pero a mí me gusta de nueces, 100 gramos y por otro lado tengo aquí 4 mitades también de nuez para adornar y necesitaremos 150 gramos de nata de montar, es decir, con un mínimo de 35% de materia grasa, no vamos a usar nata de cocinar ni nata ligera, nata de montar, veréis que fácil es, así que vamos a empezar. Es importante que el vaso esté bien seco para que no se nos quede pegada la almendra que vamos a pulverizar, si la vuestra ya es almendra molida no hagáis este paso lógicamente, vamos a pulverizar 20 segundos a velocidad progresiva 5-10 y reservamos. Y lista la almendra. Voy ahora a hacer azúcar glas y ¿qué necesito para ello? El papelito. Y voy a triturar, moler, 10 segundos a velocidad 10. Es el método infalible para evitar que vuele el azúcar y que se nos quede todo pegado en la tapa. ¿Veis? Y voy a añadir la nata. He puesto el cestillo en lugar del cubilete y programo 12 minutos, temperatura varoma y velocidad 3. Una vez cocida la nata con el azúcar, bueno, esto lo que hace es evaporar, por supuesto, y nos queda más densa. Vamos a poner la almendra. Y las nueces que trocee así, con la mano, simplemente. Y mezclo 15 segundos a velocidad 3. Y ya está. Listo. Otro turrón. Volcamos la mezcla. Mirad qué buena pinta tiene. En nuestra cajita preparada. Mmm, huele riquísimo. Aprovechamos bien todos los restos. Ahora lo vamos a alisar al cerrarlo, pero antes voy a ponerle las nueces. Las ponemos ahí. Las ponemos más grandes. Así. Y... ¡Hale, pruebo! Podéis poner un peso o dejarlo así, simplemente, con su tapita. Si queréis que quede más compacto, podemos poner así, pues, un bote, una lata de tomate, un brick de leche encima. Dejamos que se enfríe. Y al frigorífico. Ocho, doce horas, un poquito más que los otros que hicimos previamente, pero... Después ya os lo voy a enseñar, que va a estar de re chupete. Ya os dije que este es uno de mis turrones favoritos. Y estoy segura de que lo vais a querer probar. ¿A que sí? Contádmelo en comentarios. Mirad, tiene una pinta fantástica. Yo me lo voy a llevar para hacer un regalito. Así que lo voy a poner muy mono y lo entregaré con todo mi amor para celebrar la Navidad. Espero que os animéis a prepararlo y que aproveche. ¡Suscríbete al canal!